Hoy cocinamos brócoli con nata. Ingredientes. Una brócoli pequeña, tres lonchas de jamón cocido, un bote de nata, una cebolla, queso para gratinar y pimienta. Comenzamos. Ponemos agua a hervir con un poquito de sal y echamos la brócoli troceada. Tapamos y dejamos hervir hasta que esté blandita. Mientras ponemos a precalentar el horno. A 200 grados. Freímos la cebolla picadita, muy pequeña, y aderezamos con un poquito de pimienta. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Echamos el queso para gratinar por encima. E introducimos en el horno hasta que el queso esté gratinado. ¡Que aproveche! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.